La Comisaría del Espíritu, el Espíritu es... La Comisaría del Espíritu es... La Comisaría del Espíritu es... Somos un grupo de amigos, que nos gusta senderismo, que nos gusta buscar lugares abandonados. Nuestra pasión es buscar nuevos enclaves. Bienvenidos a Dimensión Urbana. Dimensión Urbana. La Comisaría del Espíritu es... El 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 Espíritu es... Sigue sufriendo y no sabe qué hacer Está cansado de escapar, no puede ser Mala deriva siempre escondiéndose En un rincón donde no lo puedan ver La ley que le persigue Porque el robo Eres como un fugitivo Siempre enajando a la deriva Está marcado mi destino Siempre perseguido por la policía Solo le queda esperanza De ser libre algún día Bajo el cielo las estrellas Va caminando donde el viento le lleva Y ocultando en cada sitio Su identidad entre la niebla Perdido en una galaxia Donde el sol ya lo calienta Música Música Invadía los problemas de la sociedad Necesitaba un día, tuvo que robar Y desde entonces caminaba aquí para allá Porque la ley puso precio a su libertad Y en el palco la justicia y después robar Eres como un fugitivo siempre enajando a la deriva Está marcado mi destino siempre perseguido por la policía Solo le queda esperanza de ser libre algún día Bajo el cielo las estrellas van caminando Donde el viento le lleva Y ocultando en cada sitio su identidad Entre la niebla Perdido en una galaxia Donde el sol ya no calienta Música Eres como un fugitivo siempre enajando a la deriva Está marcado mi destino siempre perseguido por la policía Solo le queda esperanza de ser libre algún día Bajo el cielo las estrellas van caminando Bajo el cielo las estrellas van caminando Donde el viento le lleva Y ocultando en cada sitio su identidad Entre la niebla Perdido en una galaxia Donde el sol ya no calienta Eres como un fugitivo siempre enajando a la deriva Eres como un fugitivo siempre enajando a la deriva Está marcado mi destino siempre perseguido por la policía Solo le queda esperanza de ser libre algún día Bajo el cielo las estrellas van caminando Donde el viento le lleva Y ocultando en cada sitio su identidad Entre la niebla Perdido en una galaxia Donde el sol ya no calienta Música Él nació por amor un día libre Libre como el viento, libre como la estrella, libre como el pensamiento Profesión Roba lo que puede robar Porque le enseñaron era Era muy pequeño y solo Solo vio lo malo de él Tú eres el maquilla Alegre bandolero Porque lo que gana Repartes el dinero Tú eres el maquilla De buenos sentimientos Si al final dependes De un simple carcelero Tú eres el maquilla Alegre bandolero Porque lo que gana Repartes el dinero Para que te juegas Para que te juegas La vida no lo entiendo Si al final dependes Eres un simple carcelero Es feliz Aunque vive realmente vive Como un fugitivo Siempre, siempre va nadando Siempre, siempre perseguido De ese sector De todas las leyes Nunca, nunca le gustaron luchar Con la policía Ellos, ellos son contrarios Tú eres el maquilla Tú eres el maquilla Alegre bandolero Porque lo que gana Porque lo que gana Repartes el dinero Para que te juegas La vida no lo entiendo Si al final dependes De un simple carcelero Tú eres el maquillero Alegre bandolero Tú eres el maquilla Porque lo que gana Repartes el dinero Tú eres el maquilla De buenos sentimientos Si al final dependes De un simple carcelero Tú eres el maquilla Alegre bandolero Porque lo que gana Repartes el dinero Para que te juegas La vida no lo entiendo Si al final dependes De un simple carcelero Agua de mí Agua de mí Alegre bandolero Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video